Hola, soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. En esta ocasión el video es un poco diferente porque voy a recomendarles un libro que leí hace no mucho tiempo y creo que llegó en un momento de mi vida en el que lo necesitaba, entonces llegó para darme un consejo o más bien inspirarme. Este libro se llama Letters to a Young Scientist de Edward Wilson, que es este que tengo aquí, que en español traduce cartas a un joven científico. Y actualmente puedo decir con toda seguridad que es uno de mis libros favoritos porque está muy bien escrito y aparte no llevo ni cinco hojas y este libro ya me tenía llorando. Sí, ya sé, ciencia, pero lloro con la ciencia. ¿Para quién no sabe quién es Edward Wilson? Edward Wilson es uno de los biólogos y naturalistas más importantes y es experto a nivel mundial en biomecología, o sea, es la ciencia que, bueno, es la rama de la biología y de la entomología que estudia a las hormigas. Este libro yo lo leí en la versión original en inglés porque tuve la fortuna de que me lo mandaran, pero en México cuesta alrededor de 259 pesos y lo venden en las librerías Gandhi, bueno, al menos eso fue lo que me dijo el internet. Este libro, como su nombre lo indica, consiste en 20 cartas que son dirigidas a gente joven que ha elegido una carrera en ciencia y son experiencias y vivencias del doctor Wilson desde que era niño, cosa con la que me identifiqué bastante. Pero lo que me motivó a leer este libro fue la manera en la que está escrita, ya que te hace sentir como si la persona te estuviera hablando y te estuviera contando sus vivencias. Te da consejos brillantes en cómo encontrar tu pasión y hacer lo que te gusta, hablando del elemento creativo de la ciencia y su proceso y cómo tener respeto sobre los ecosistemas y la complejidad del concepto de la vida y el lugar que ocupa el ser humano en el planeta y sobre la pasión y el placer del descubrimiento. Este libro también habla de la importancia de los mentores que tenemos en la vida y qué se necesita para ser un científico y cosas que tienes que hacer y las que no tienes que hacer para tener éxito en algún campo de la ciencia. Además, este libro cuenta con ciertas frases que son bastante motivantes para mí, ya que leí este libro cuando ya había terminado la carrera y estaba en un periodo cuando dices, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿y por qué estudié esto? ¿por qué estoy aquí? ¿cuál es mi objetivo en la vida? Les voy a leer una de mis frases favoritas del prólogo que dice, ante todo y muy importante, te exhorto a permanecer en el camino que has escogido y a seguirlo tan lejos como te sea posible, el mundo te necesita y mucho. Edward Wilson. Entonces, este libro se compone de, como dice, 20 cartas que escribe Edward Wilson a una persona que quiera seguir un camino en ciencia y les voy a leer un poquito de lo que son cada una de las... bueno, nada más les voy a dar el título de las cartas porque no quiero spoilearlos, sino que el chiste tiene que lo leer y ya se los platiqué. Entonces, es el primero, es como el primer capítulo que dice el camino para seguir. El primero es, primera pasión, el entrenamiento, matemáticas y el camino a seguir. Te estoy haciendo la traducción directa, entonces no sé exactamente si las personas que lo talcaron lo tradujeron así, pero... Entonces, el proceso creativo, ¿qué es ciencia? El proceso creativo, ¿qué es lo que se necesita para ser un científico? ¿Cómo es más... ¿Cómo puedes ser exitoso? Nunca cambié. Arquetipos de una mente científica, científicos y exploradores del universo. Una vida en ciencia. Un mentor y el inicio de una carrera. Como el premio de los campos de la biología. Una celebración a la audacia. Conoce tu tema, se conoce como a través del tema. Teorías y la... Y la imagen grande, o sea, the big picture, como todo el campo. Ciencia como conocimiento universal. Buscando nuevos mundos en la Tierra. Cómo hacer las teorías. Teoría biológica y las escalas grandes, o a gran escala. Y teoría en el mundo real. Y después en el capítulo... Ah, no les dije los capítulos. Bueno, pero lo que dije al principio de su capítulo. La verdad, y la ética, y la ética científica. Y ya lo que nos salen los créditos de las fotografías. Esto me llamó mucho la atención de la ética en ciencia. Que dice que nunca tienes que mentir. Y siempre tienes que hacer tu trabajo con integridad. Cosa que me parece de bastante bien. Y eso sería todo. Es un libro de verdad que está bastante bonito. Bueno, a mí realmente me gustó mucho. Es un libro bastante motivante. Cómo Eva Obrinzo va a través de su carrera. Dándote tu experiencia y todo lo que puedas dejar en el mundo. Y cómo puedes infectar de manera positiva a las demás personas. Invitándolas. A lo mejor no a seguir un camino en ciencia. Porque hay mucha gente que no son científicos, son artistas, son arquitectos. No sé. Entonces, cómo hacer bien tu trabajo. Y cómo sentirte bien contigo mismo. Y cómo poder aportar algo en el mundo. Entonces, es un libro bastante inspirador para mí. Así que, si no lo han leído, léanlo. Si ya lo leyeron, pues déjanme su comentario acerca de qué les pareció este libro. Y si les gustó tanto como a mí. Y también, si tienen algún libro que quieren que lea. Pues no les gustaría que hablara de él. Déjenme en los comentarios. Y si tengo chance, pues lo dejo y hago un video acerca de ese libro. Y hasta aquí el video de hoy. Abajo en la descripción les dejo las redes sociales. Donde pueden seguir el blog. Y en donde me pueden seguir a mí. Y además les dejo el link. De donde pueden leer el resumen, el review de este libro. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video. Adiós. De hecho, les voy a platicar una de mis experiencias que tuve. Tuve la oportunidad que me invitaron a la escuela a dar una plática. Fue de hongos y bacterias. Y una de las cosas que más como que me marcaron o me dejaron algo en esa experiencia. Fue ir de la plática, pues que los hongos y los bacterias, bla, bla. Pero al último, una niñita. No sé, tenía, yo creo que era una niña de 10 o 11 años. Vino y se me acercó y me dio una carta. Y de hecho, la carta aquí la tengo. Me dio una carta escrita en papel. No un papel de su poder, no la arrancó y la puso con lápiz. Y de hecho, se las voy a leer textual para que... Que dice, gracias por venir. Yo antes quería ser florista, pero hoy ya no quiero. Cuando llegaste y estabas explicando, yo quise ser bióloga. Eres la mejor bióloga del mundo. Quisiera que un día fueras a mi casa a jugar. Entonces, yo creo que son el tipo de cosas que te dejan o te dejan un mensaje. Y este tipo de libros que la gente cuenta sus experiencias. Y cómo a través de una ciencia o cómo a través de hablar las personas dejan huella. Entonces, yo creo que eso es bastante importante. Y a veces me preguntan, Sofía, del tiempo que saliste de tu carrera, de que saliste de la carrera de biología hasta ahorita, ¿Cuál ha sido como tu más gran objetivo que has cumplido? Entonces, yo creo que honestamente es esto. Y esto es un muy gran objetivo para mí. Es cómo poder dejar huella y dejar algo en las demás personas. Así que a lo mejor los otros niños no me hicieron caso. O tal vez ni les interesaba lo que estaba diciendo. Pero yo creo que si con una sola persona con la que puedas hacer un cambio o algo positivo. Siento que con eso ya es suficiente. Entonces, espero que les sirva esto, les sirva algo en mi experiencia. Para seguir haciendo algo bien en este mundo. ¡Gracias!